Con un tono dictatorial, el gobierno actual busca aprobar a la carrera una serie de medidas controvertidas, justo cuando el reloj legislativo está a punto de expirar. Este apuro no solo evidencia una desconcertante falta de planificación, sino que también revela una profunda desconexión con las necesidades y el sentir del pueblo colombiano. Tenemos que hacer el balance para ver cuándo entraría decididamente ese proyecto. Cuando se hundió la reforma a la salud, todos los congresistas dijeron que se necesita una reforma a la salud. Bueno, si se necesita, construyemosla. Yo creo que hay un ambiente de querer construirla, no va a ser fácil. Hay sectores que su modelo de reforma a la salud evidentemente es muy distinto al que piensa el gobierno. Bueno, probablemente con ellos va a ser difícil una concertación, pero escucharemos sus observaciones porque incluso con quienes tenemos diferencias más grandes, en algún punto podemos encontrarnos. Pero bueno, la idea es lo que el país estaba pidiendo. Sentémonos todos, hablemos todos y tratemos de traer algo lo más armado posible. Al imponer su voluntad sin un diálogo genuino, aunque Velasco lo quiere disfrazar todo como si fuese a ser un proceso democrático, la administración actual, este gobierno simplemente pisotea los principios de transparencia y responsabilidad que tanto pregonaron. Oiga, la pregunta que muchos nos hacemos, ¿en dónde queda la moralidad proclamada? La doble cara se hace evidente, proclamas inclusión y practicas exclusión. Como decían por ahí, ¡qué maravilla, hombre! Esta estrategia de última hora para aprobar la reforma a la salud no solo subestima la inteligencia de los ciudadanos, sino que socava las bases de nuestra democracia. Nos enseña dolorosamente que las promesas de cambio pueden ser meramente retóricas cuando se esconden tras la urgencia y el desdén por el proceso democrático. ¿Acaso merecemos ser tratados como meros espectadores en nuestra propia tierra? Señores, ¿cuándo vamos a caer en cuenta del poder que tiene el ciudadano en Colombia?